Tengo un invitado especial y lo vamos a introducir a nuestro grupo de 12 News en Español, Mitch Carr. Hola a todos mis amigos de hispanohablantes. Bienvenido a 12 News en Español. Mitch es hace un poquito de todo. Es reportero, es presentador de noticias. Sí. Mi primera función es presentador de noticias de los fines de semana. Entonces yo trabajo en la noche, o por la noche, el sábado y el domingo, y te quiero decir, antes de empezar, o decimos demasiado que español no es mi primer idioma, que es muy obvio ahora, porque yo lo aprendí en la universidad. Tengo una esposa venezolana, entonces yo uso mi español como cada día, más o menos, y mi esposa y yo practicamos, pero no es mi primer idioma y no estoy tan cómodo con expresarme en español como en inglés. Entonces si me equivoco, lo siento. Déjame decirte que tu esposa la vamos a felicitar públicamente porque está haciendo muy buen trabajo en que te tenga practicando. Sí. Bien. Y cómo estás hablando. Es que cuando vamos a tener hijos, no tenemos hijos, pero cuando tenemos hijos queremos que hablan los dos idiomas. Perfecto. Y estamos aquí en los Estados Unidos y estamos hablando inglés constantemente, entonces yo tengo que practicar para que mi español sea como suficiente para enseñar a mis niños que no existen ya. Pues felicidades. De entrada yo creo que ya le caíste bien a nuestra audiencia. Ok, bueno. Estoy nervioso y lo siento porque estoy nervioso. Mitch me decía antes de entrar en el tema. Mitch me dice que su personalidad es muy relajada, es muy juguetón, pero... Sí, hablo muy alto, estoy muy entusiasmo, tengo mucha... Energía, muy entusiasmado. Mucha energía, sí, sí, sí. Y es un poco difícil expresarme en español. Pero... Pero estoy tratando. Eso es lo bueno, Mitch, eso es lo bueno. Y está Mitch ahorita tratando de compartir nuestro... Sí, lo que estoy haciendo en mi celular es compartiendo esto. Bueno, y mientras él comparte este post, yo le voy a decir, este mes de noviembre, que ya estamos encarrilados con cinco días, popularmente se conoce en Estados Unidos como No Shave November. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos hombres no se afeitan. Aquí en 12 News estamos tratando de crear conciencia, pero vamos a empezar, Mitch. ¿Qué es lo que... Explícanos para la gente que no sabe qué es No Shave November. No Shave November es algo que hacemos para crear conciencia de la salud de los hombres. Es que para mí, lo que yo pienso es que los hombres ignoran su salud. Y es que si tienes tos o tienes algo que te duele y estás ignorándolo porque tienes que ir a trabajar... Se me va a quitar, se me va a pasar. Sí, es que no vas al doctor, no haces nada. Es que yo voy a hacer lo que hago en todos los días. Yo voy a trabajar y yo voy a hacer esta cosa. Y si estoy sangrando, puede ser que voy al doctor. Quizás. Quizás, sí. Un curita lo puede. Sí, sí. Y eso está bien. Pero es importante que los hombres se cuiden también. Take care of themselves. Sí, que se cuiden también exactamente. Y una de las cosas, Mitch, es de que no es nada más la importancia para ti. En este caso tienes una, ahora sí que una misión importante. Tienes una razón importante por lo que estás haciendo y me gustaría que lo compartieras. Sí, mi abuelo, el padre de mi padre, se murió en 1999 de cáncer. Y él trabajó en una factory, ¿cómo se dice? En una maquiladora. Sí, una maquiladora y fumó toda su vida. Y creo que nunca chequeó en su salud hasta que tuvo tos y había sangre. Y eventualmente, they diagnosed, no sé cómo decir. Lo diagnosticaron. Sí, con cáncer. Y nunca chequeó en su salud como, porque yo soy hombre y yo tengo que ganar dinero para esta familia. Y yo voy a trabajar todos los días hasta que me murió, me murió. Hasta que muera. Hasta que muera. Entonces, esto no es suficiente para un hombre que tiene que cuidar una familia. Sí, tú tienes que ir a trabajar para ganar dinero para tu familia, pero también tienes que estar para tu familia. Tienes que existir, tienes que vivir para tu familia. Entonces, tienes que ir al médico, al doctor, si tienes unos problemas o unos problemas, tienes que ir para chequearse. No sé cómo decir mejor. Sí, para chequearse, para revisarse, para ver cómo va su salud. Una de las recomendaciones, reglas en general, es hacerse por lo menos una revisión, un chequeo anual con el médico. Y te comparto, Mitch, es curioso, mientras tú decías las fechas, y ya sé que ya habíamos platicado de esto y no relacioné, me dices que tu abuelo falleció en 1999. Hace 20 años, ¿verdad? Sí, hace 20 años. Mi papá falleció en el 2009, hace 10 años, y también fue de cáncer. Mi papá tuvo cáncer en la próstata y lo detectaron, estaba muy joven, tenía 43 años, y lo detectaron en una revisión de rutina. Y el doctor le dijo, no te preocupes, no vas a morir de eso. Entonces, es... No práctica. Bueno, entre muchas cosas que involucro eso, ¿verdad? Pero es importante porque muchas veces los problemas de salud se pueden detectar a tiempo, y se puede hacer algo al respecto. Y ahorita, en este mes, como tú estás haciendo algo, ¿cuál es la meta? Hay como un tipo de competencia aquí en la estación. Es algo muy importante. No, entiendo que es un poco raro decir que, ok, yo tengo una barba, ahora vas al médico. Eso no tiene sentido, pero lo que estoy diciendo es que ignoras a los dolores que tienes en tu pecho, en tu brazo. Hay algo que no está bien, pero tú lo ignoras, ¿ok? Pues yo tengo esta barba, o eventualmente voy a tener una barba. Bueno, se nota un poquito. Y tú no puedes ignorar esta, que yo tengo este pelo en mi cara. Y yo quiero que ustedes pregunten, ¿qué hace este hombre con esta barba terrible? Ok, ¿por qué hace esto? Ok, yo voy a leer algo en el internet y voy a ver por qué está haciendo. Y ahora, bueno, ok, voy a pensar. ¿Debo ir al médico? ¿Hay un dolor en mi pecho? ¿Hay un dolor en mi espalda? ¿Algo así? Ok, no puedes ignorar este pelo. Entonces, vas al doctor. Entonces, es más que nada enviar ese mensaje. Enviar ese mensaje y que cuando te vean, porque es tu cara. Y aparte, en el trabajo que tú realizas, estás enfrente de la cámara casi todos los días. Entonces, la gente, es un recordatorio, ¿verdad? Todo el mes de que, ay, no he ido al doctor, ay, no he hecho mi cita quizá, ¿verdad? Entonces, aquí internamente en nuestra estación, a lo mejor usted ve mucha gente o muchos hombres que están dejando de afeitarse durante el mes de noviembre y es precisamente para crear conciencia de la salud del hombre. Entonces, Mitch nos va a estar actualizando con fotografías. Vamos a, en 12news en español, 12news.com en español, vamos a tener actualizaciones durante el mes. Sí, cada día yo saco una foto, yo me saco una foto y tú puedes ver cómo estoy creciendo, cómo está creciendo la barba. Es un poco difícil este idioma, lo siento. Lo estás haciendo muy bien. Pero puedes ver cada día cómo estoy haciendo. Pero también es muy importante donar, porque tenemos un charity, no sé cómo decir. Sí, un link, un enlace que vamos a poner en los comentarios donde usted puede hacer su donación para contribuir a una organización no lucrativa. Sí, y si lo haces, tienes que poner en las noticias, o las noticias, las notas, que estoy donando en el nombre, o bajo el nombre de Mitch Carr, porque esta es una competición también. Bien, yo soy, I'm competing. Él es competitivo. Sí, yo soy, but I'm saying I'm competing with. Está, oh, también está compitiendo, es a lo que me refería, que hay una competencia interna de varios trabajadores y colaboradores, especialmente las figuras que están al aire, para, por lo mismo, la gente los ve todos los días y como dices, hmm, ¿por qué ahora trae barba? Sí, hay tres otros, pero no les voy a dar sus nombres, porque solo quieren, sí, y no hablan español, no, no, no las hablan, no los hablan a ustedes en español, pero yo hablo a ustedes en español, entonces, dona a mí, por favor. A su causa, que al final de cuentas va a ser la causa de muchos hombres y al final de cuentas no sabemos qué tan cerca nos va a tocar, porque muchas veces pensamos, a mí no me va a pasar. Muchas veces pensamos de que, ah, yo estoy bien, a mí no me pasa nada, a mi familia no me llega. Pero también entiendo que en nuestra sociedad lo que importa de un hombre es cómo produce, lo que produces, ok, qué haces para trabajo. Y no es tan importante cómo eres como padre, cómo eres como hermano, como las cosas que haces fuera del trabajo es cómo no importan a nuestra sociedad, pero sí son importantes, porque hay personas sin padres. El padre se murió de algo porque nunca fue el doctor, porque trabajó hasta que se murió. O porque no lo descubrió a tiempo, porque hay situaciones que se pueden descubrir a tiempo. Y yo tengo que decir que yo no he ido al médico hace como dos o tres años, entonces, esta cosa es para mí también. Es un recordatorio y es muy importante eso, yo creo, Mitch, que cómo ve la sociedad o lo que espera la sociedad, y muchas veces muchos hombres se enfocan en eso, en ser el modelo que la sociedad espera, y no están viendo que, como dices, que hay tantas familias que están sin un padre, sin un hermano, sin un hijo, porque no se atendieron a tiempo. Entonces, es importante, es importante crear conciencia, es importante ir al médico, y vamos a darle seguimiento. Yo sé que soy un hipócrita, pero... Mitch nos va a decir al final de noviembre que ya tuvo su cita en el médico y realizó su revisión anual, ¿verdad, Mitch? Sí, verdad, verdad. Tiene mucha audiencia de testigo. Bueno, una vez más, vamos a poner el enlace en los comentarios para que usted pueda donar bajo el nombre de Mitch Cart. Por favor, cuídense, pero también, ayúdame a ganar. También, también. Bueno, y una vez más, te podemos ver los fines de semana como presentador de noticias en el noticiero de la noche. Sí, depende. Es que mi calendario es muy inconsistente. Inconsistente. Ya, eso. Pero, de otras maneras, Mitch también está aquí en 12 News, entonces usted lo puede ver en algunas ocasiones durante el programa de la mañana, en algunas ocasiones en el noticiero de las cuatro, cuatro y media, de las seis, de las diez. Entonces, usted ve a 12 News, que de todas maneras, ahí va a venir, va a ver a Mitch, y no se le olvide donar en el enlace que está, que bueno, que vamos a incluir en los comentarios, y también bajo el nombre de Mitch Cart. Sí, y también si me vean en las calles, háblame en español, por favor, porque claramente necesito practicar. Bueno, y una vez más, felicidades a tu esposa, ¿verdad? Yo sé que a ustedes también les va a gustar que la esposa esté poniendo a Mitch a practicar su español, y bueno, Mitch, te invitamos a final de noviembre. A hacer así como una recopilación, ya con una barba muy notable, y con un artículo donde le vamos a estar dando seguimiento constantemente, a ver cómo va creciendo esa barba, y también para seguir creando conciencia. Muchas gracias por habernos acompañado en este Facebook Live de 12 News en Español.